Este segundo congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria es muy importante por los valores que se van a transmitir tanto a los profesionales, a los facultativos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, estudiantes, tutores, miembros de las unidades docentes, porque la Medicina Familiar y Comunitaria necesita un impulso y mucha formación desde consellería. Apoyamos todo lo que están realizando para fomentar la atención primaria y en todos sus objetivos. Es un orgullo para nuestra Universidad Ceuca Ardena Levera ser sede aquí en nuestro centro de Castellón del segundo congreso de Sobancic, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Esta especialidad es el pilar fundamental del sistema de salud. En el congreso se van a tratar temas de actualidad como la salud mental, la inteligencia artificial, la seguridad del paciente, por lo tanto va a ser un momento de aprendizaje para nuestros estudiantes, fundamental para su formación como médicos y también para los profesionales. Este congreso es la apuesta en firme porque la Medicina Familiar y Comunitaria está viva, porque los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria nos ilusionamos, porque investigamos. Con los talleres, nuestra formación, seguimos adelante agrandando el círculo de la Medicina Familiar y Comunitaria. Es fundamental que congresos como este se den entre estudiantes, residentes, tutores, jóvenes, médicos de familia y médicos seniors, porque juntos somos los que construimos la medicina del futuro.